Uy, casi se... Decidieron grabarlo e incluso le tocaron la bocina para intentar detenerlo. Te voy a estar adivinándome chocando. La temeraria conducción de este chofer era un indicio de lo que minutos después se convertiría en una tragedia. No precederemos a los que durmieron. Es la despedida de la pequeña Isidora Pichil Salvo, de tan solo tres meses de edad. El viernes en la noche, junto a sus padres, iban en dirección a la iglesia Camino a Barros Arana, en la Araucanía, cuando un auto los impactó de lleno a alta energía. Creo que el tipo venía zigzagueando ya hace muchos kilómetros atrás. Bueno, le tocó la mala suerte a mi hermano. Mi hermano intentó desacárselo como pudo. Trató de que el vehículo le impactara por el lado de él. Pero en la última maniobra que hizo, el tipo le pegó de lleno en la parte donde venía mi sobrina con mi cuñada. El conductor iba en evidente estado de ebredad. Según carabineros, tras el accidente, el protagonista de estas imágenes se quedó dormido en el lugar. Un choque que mantiene al padre de la lactante hospitalizado en estado grave. La madre, en tanto, se recupera en su hogar, donde despiden a su pequeña hija. Mi sobrina recién, hace dos días atrás, había cumplido tres meses de vida. Es fuerte, para nosotros como familia es fuerte. Mi hermano sigue hospitalizado. Gracias a Dios, mi cuñada salió ya del hospital. Y gracias a Dios la podemos tener acá también, en el funeral de su hija. Entre enero y abril de este año, 44 personas han perdido la vida en accidentes de tránsitos vinculados al consumo de alcohol. En el caso de Isidora, se suma el hecho de que, según carabineros, el vehículo en que viajaba no contaba con un sistema de retención infantil. Según legislación, el uso de sistemas de retención infantil es obligatorio, se utiliza según peso y talla, y el grupo etario más vulnerable es de 0 a 4 años. Los sistemas de retención infantil salvan vidas, disminuyen en un 67% la cantidad de lesiones, en caso de un siniestro vial, siempre que se utilicen de forma correcta. Justicia es el anhelo de la familia en contra de quien fue detenido como principal responsable de este fatal accidente. Este martes se conocerán los cargos que el Ministerio Público le impute, luego de ser protagonista de estas imágenes que provocaron una tragedia.